Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Alba de Alba App Scrap y hoy os voy a enseñar un Happy que viene de parte de Maya. Como ya os expliqué en un vídeo de hace unas semaninas, Maya organizó un intercambio, no intercambio, Happy, mejor porque a ella no le gusta que digamos intercambio. Bueno, son conceptos diferentes, yo coincido con ella, la verdad. Pues organizó un Happy y en este Happy hacíamos tres bolsitos, yo en mi caso hice cuatro porque quería que Maya tuviera uno hecho por mí y con algunas cositas que ella fue diciendo y que nosotros también íbamos proponiendo para que esos tres bolsitos llegaran a tres casas diferentes de tres chicas scraperas y nosotros recibamos otros tres. Ese es el concepto inicial, en invierno, en navidades también creó algo así y fue súper divertido. Y justamente hoy me ha llegado la caja, estoy súper 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 emocionada, o sea no me pude esperar y yo es que me tengo que ir a trabajar volando. Pero lo que voy a hacer es enseñaros, pues como me vino la caja empaquetada porque es una maravilla, os voy a enseñar también los packagings de los bolsos de las chicas, a lo mejor me da tiempo a enseñar uno, no lo sé porque voy un poco mal de tiempo, pero por lo menos que veáis cómo está empaquetado y luego mañana o bueno, u otro momento en el que pueda sacar yo para grabar, os enseño el contenido. Así que os enseño. Primero de todo, me venía en una caja que venía llena, como veis, de pelitos monísimos, todos de colores diferentes y todo muy temática primaveral porque al final de Happy era temática primavera Maggie Holmes. También me venía esta bolsita que por cierto huele de maravilla, huele a primavera y lleno de raffles, o sea me encantan, además es que no sé coser, lo intento y la máquina de coser pequeñita que tenía pues se me estropeó y es que de verdad cada vez que veo algún cosido es mi debilidad, literal. Y o sea, una bolsa, pero mira, qué bolsa llena de raffles pero hasta arriba, una locura, una locura, o sea, alucino. Luego la caja por fuera venía toda como forradita con papel así de plástico transparente con un montón de lentejuelas, que con las lentejuelas ya me voy a encargar yo de guardarlas. Lo que pasa es que lo tengo guardado en el salón para cuando tenga tiempo coger con una paletina y ir guardándolas. Y venían también como unos diecats pegaditos de Maggie Holmes, bueno, rescaté este para que lo veáis pero el resto lo voy a rescatar también. Y también venían pues unas cajitas que esto sí que se lo pedimos a unas chicas porque bueno, en mi caso por ejemplo no hay acción en mi ciudad. Entonces, bueno, pues Maya la verdad que es un sol y se encargó de facilitarnos estas cajitas para poder hacer un intercambio también. Así que bueno, pronto os enseñaré qué hago con esas cajas y aparte, bueno, pues una carta que no os lo voy a enseñar pero una cartita súper bonita hecha por Maya. Y ahora os voy a enseñar las bolsitas porque es que las estoy viendo y es que no pueden ser más bonitas y eso que todavía están envueltas. Os enseño, a ver. La primera de todas es esta. Ahora mismo no os voy a decir de quién es cada bolsita porque yo realmente vi todos los vídeos que subió Maya. Maya hizo un vídeo por cada chica o por cada propuesta que hizo cada chica y yo me los vi todos pero es que somos un montón. Entonces no me acuerdo bien de quién es quién. Entonces antes de meter la pata porque más o menos tengo una idea. Antes de meter una pata voy a coger, me lo voy a buscar y cuando suba el vídeo voy a escribirlo en la pantalla y dejarlo en la cajita de información. Eso por supuesto para que podáis bichar un poco sus perfiles. Pero el primero de todo es este, o sea, es una pasada, ya veo que está cosido, o sea, eso ya para mí es top. Este, así con la cita amarillo, súper primaveral. El siguiente es este rosa tan bonito, con esta puntilla, o sea, me muero y suena. ¡Ah! ¡Qué ganas! Y el bichín rosa, o sea, que no me puede gustar más. Me encanta. Es que más o menos tengo la idea yo de quién es porque esta chica había hecho un neceser, si no me equivoco, con cositas de mi pieza. No sé, bueno, cuando lo abra os diré. Y luego este, que ya estoy viendo aquí unas flores preciosas, está también todo cosido con hilo dorado. Madre mía, chicas, es que vaya manos que tenéis. Y este lacito, o sea, es que esto, de verdad, quería que lo vierais porque yo si no, después si me tengo que poner a recrear las cosas, no acabo. O sea, y lo hago fatal, o sea, los lazos, tema costura, todo esto se me da muy mal y quería que lo vierais. Así que, nada, voy a dejar el vídeo aquí. Ahora mismo lo voy a enlazar, o sea, para vosotras va a ser un momento, para mí va a ser igual, incluso un día diferente. Porque quiero abrirlo con detenimiento, que lo veáis, quiero esplayarme, quiero que lo... Quiero que podáis apreciar cada detalle. Y es que ahora con prisas no es plan. Así que, nada, nos vemos ahora. Como os dije ayer, pues es un nuevo día. A ver si me da tiempo porque estoy en la misma situación. Estoy ahí después de comer, antes de ir a trabajar. Así que, bueno, voy a intentar grabar lo máximo posible porque es que además llevo todo el día pensando en ello. Y ayer por la tarde igual, me muero de ganas por verlo. Y quiero que también vosotras podáis, pues, ver el proceso de abrirlo y experimentar esa alegría con la que abrimos siempre las sorpresas. Porque esto no deja de ser una sorpresa, aunque yo ya haya visto los vídeos. Nada, realmente no sé de quién es. Vuelvo a repetir que lo voy a dejar en la pantalla. Es una maravilla de bolsito. O sea, como veis, está entero, hecho con tela cosido. Por dentro tela rosa, por fuera tela amarilla. Y esto sí que me acuerdo que lo dijo Mai en el vídeo. Que lo puso con un gón imperdible para poder retirar este ruffle y poder quedármelo. Y me parece una maravilla, pero es que también queda súper bien. Bueno, viene con un llaverito en forma de libro. Una pasada. O sea, mirad que currada la portada Shaker. O sea, una pasada. Y dentro tiene dos mini libritos. O sea, es como un Midori. Pero, o sea, funcionales. Totalmente funcionales. Aquí como un bolsillito. Vaya currada. Vaya currada. Ah, y tiene aquí los marca páginas. Que es como un lacito. Entonces, para poner, pues, por dónde vas. O sea, me parece una genialidad. Además, es que mirad este color dorado. Que es como tela. Y bueno, y este charme me parece espectacular. O sea, la idea te la voy a copiar. Eso seguro. Luego, por dentro, es que no sé por dónde empezar. Ya os confieso que he visto ya alguna cosita. O así por encima. Pero no he querido abrirlo. Bueno, lo primero de todo es esta maletita. Que me flipa. La de detalles que tiene. Mirad. Primero de todo, la parte de abajo. Tiene estos. No sé cómo se dice el nombre. Enables no. Charms tampoco. Bueno, si me sale lo pongo por la pantalla. Pero a modo de patitas. Para poner así. ¿Veis? Se sostiene perfectamente. Que además, viene forradito con esta tela. Tela. Creo que es teper. No lo sé. Así como. Con textura. Que la refuerza. Y luego tiene, pues, por este lado. Este papelito. Luego este otro. Es todo de la colección. Que utilicé yo también para las cajitas. Me hace mucha ilusión. Es demasiado duro. O sea, no sé si realmente. Es un troquel. O como ha hecho la estructura. Pero bueno. Él tiene aquí como unas llaves. Unos candados. O sea, me parece súper original. Y otro charm. Súper, súper original. Y por dentro. Viene cargadito. De estos papelitos. Que los tengo que meter en la caja. Con un montón de perlitas. Mirad. Esto para los psiques. Viene de lujo. Y dentro. Ojalá. Madre mía. Vaya currando. Guau. Qué pasada. Con lo que me cuesta. A mí hacer lazos. Lazitos. Troquelados. Así montados. Qué guapos estos. Por Dios. Hala. Como si fuera un rosetón. Así como de goma eva. Otro. Así como de telita. De terciopelo. Bueno. Qué maravilla. Además. Es que les doy un uso. Hace tiempo. Maya me envió. Ay. Qué guapo este. Por Dios. Y está incluso. Para pegar uno encima de otro. ¿Cómo lo veis? Me encanta. Pues. Lo que os iba diciendo. Hace tiempo. Maya me. Me había enviado unos cuantos. Y es que ya los hice casi todos. Me encantan. Me encanta. Y es que en los proyectos. Les da. Un toque. Total. Es que. Mirad. Cuantos. Vaya pasada. Vaya currada. O sea. Y la cajita está. Forrada. Súper. Súper. Bien. No sé. Súper bien hecha. Es que. Vaya maravilla. Yo me imagino. Esta mujer. Tuvo que hacer. Tres libritos de estos. Más tres de esto. O sea. Vaya. Currada. A ver. Bueno. Es que. Es que. Es que no sé ni qué coger. Vale. Un lápiz. Que me parece. Monísimo. Nunca había visto uno así. O sea. Los colores así como muy vibrantes. En color verde así. Primaveral. Vibrante. Y luego. Estrellitas en plateado. Me parece ideal. Me encanta. Y. Unas pajitas. Que esto. Yo también lo utilizo. Hola. Hola. Esta. Mirad. No había visto nunca una así. Qué bonita. Pues estas. Aprendí a utilizarlas en unos lomos de alunes. Y me gustan mucho. Y tengo una caja solo para pajitas. Cuando veo alguna en alguna tienda. Me las cojo. O sea. Que estas van para la colección. Me encantan. Me encanta. Muchísimas gracias. Y además está cogido con este alambre. Con brillantito. Me encanta. Vale. Luego. Este packaging con un topper. Mira. Me gusta mucho. El detalle que está teniendo. De todo ponerlo. O con clips. O con imperdibles. Para que después lo pueda reutilizar. Pues es una bolsita topper. Así. Esto lo puedo utilizar yo. Con un raffle. Precioso. Así. Decorado. Y por dentro. Madre mía. Mujer. Madre mía. Bueno. Esto es como un cuadradito. Shaker. Shaker. Shaker para poner. Yo me lo imagino ya. En un álbum. O sea. Yo creo que voy a hacer un álbum. O un proyecto tipo carpetita. O libreta. O lo que sea. A la medida de este cuadradito. O sea. Lo tengo clarísimo. Porque es que ya tienes el Shaker hecho. Y como os había comentado. Yo no coso. Es que no sé coser. Se me da fatal. Y es que esto está cosido ya. Es que ya lo tiene todo. Para mí lo tiene todo. Luego. Esto que es. Vale. Sí, sí, sí. Sé que es. Es como cuando tú vas a poner un marquito para poner el título de algo. El nombre. Pues igual. Y Shaker. O sea. Vaya pasada. Y luego. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Este troquel es maravilloso. Y es que lo ha hecho Shaker poniendo la cúpula en velum. Y metiéndole dentro lentejuelas. Vaya currada. O sea. Vaya pasada. Y luego tener que troquelar todo esto. Pegarlo con el pegamento. Que a mí siempre se me quedan los pegotes. Y es que está impecable. O sea. Súper pulcro. Súper, súper pulcro. Perdonadme porque estoy hablando fatal. Estoy un poco estresada. No os voy a mentir. Pero bueno. Es feliz. Feliz. Que es lo importante. Pues lo voy a volver a poner. Porque es que yo. Aunque os grabe el vídeo. Yo esto siempre. En los paquetinos siempre vuelvo a abrirlos. Además siempre. Bueno. Todo, todo, todo. Se lo enseño a mi novio. Después. Y me gusta verlo. Reverlo. Después lo voy organizando. Porque tengo cajas. Bueno. Mi casa no tiene mucho espacio. Y tengo todo como organizado. Pues unas cajas con embarrassment. Otras cajas con troquelados. Y así pues cuando lo voy necesitando. Voy sacando y lo voy utilizando. Porque yo lo utilizo todo, todo. Luego. Ala, ala, ala. Bueno. Ya estoy viendo comida. A mí me pierde el dulce. El chocolate. Y estoy viendo mucha comida. Ay, madre mía. Un tolerone. No puedo. Me encanta. Me gusta muchísimo. Este va a ser mi postre. Es la cena. Lo tengo clarísimo. Y estoy viendo también otra comida. ¿Ves? Madre, madre. Bueno. Os enseño luego. A ver. Por orden. Ay, no. No lo puedo sacar. A ver. No. Entonces voy a coger esto. A ver. Bueno. Sí. Vale. Chocolate. Me encanta. Es que da pena comerlo. Me gusta un montón. Es como una moneda más. Pesa, eh. O sea. Es compacta de chocolate. Guay. Vaya como lo voy a disfrutar. O sea. Mil gracias. Me encanta todo, todo, todo. Lo que sea el dulce. Vale. Luego. Ay, que se me cae. A ver. Lo voy a poner tal cual creo que venía. Madre. Qué pasada. O sea. Vaya currada. Vale. Esto venía tal que así. Esto así. Y esto también así. Con un raffle que recogía todo lo que es la bolsita. Y este embellecedor a modo de cinturón. O sea. Me parece una pasada. Venía. Bueno. Además. Estas florecitas. Esta hoja. Esta hoja. ¿Qué es? ¿Un troquel? O es una... ¿No parece duro? ¿Es como de char, no? Creo que sí. Y dentro, pues, la monelita. Y esto me parece una pasada. Nunca lo había visto. Es una servilleta. Para hacer decoupage se llama. De todas formas, creo que me la voy a guardar y no la voy a tocar porque me parece una pasada. No es que incluso para poner una portada. Me parece para marcar. Me encanta. Y dentro de esto, que no lo voy a abrir porque es que me parece que viene también empaquetado, todos los raffles. O sea, entre los otros de la otra bolsita, que por cierto creo que son de Feity, pero bueno. Ya os lo enseñaré después. Entre esos y estos, o sea, es que ya... ¿Para qué ir o más? Si ya tengo para todo el año. Me encantan. O sea, es que esto es un currazo. Mira, lo estoy viendo aquí. Este de atrás, no todos, eh. Pero este de atrás en rosa. Todos cosidos. Estos creo que son con un troquel, si no me equivoco. Que tengo yo también. Pero es que yo como no sé coser, intenté pegarlo. No me gustó como quedó y lo grapé. Y... Y, o sea... Vaya pasada. Me alucina. Me alucina. Es que vaya un razo. De verdad. Luego tenemos por aquí... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ostras! Es como una caja. ¡Ay, no lo quiero romper! Es como una bolsita. Todo obviamente con papeles de Magui, de la misma colección. Creo que es para Sol. Creo no. Es para Sol. Ay, a ver si no lo rompo al despegarlo. Vale. Y dentro un montón de cosas de belleza. Esto es... ¡Toalla comprimida! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué gracioso! Esto es de lo que se moja y se expande, ¿no? Me parece súper original. Y hay un montón. Aquí hay otra. Y luego... Y luego... Oye, ¿qué acetato utilizas? Porque es que me parece... No se afuga ni nada. Es como muy blandito, pero muy maleable, ¿no? Esto que es máscara facial comprimida. Mira, ostras. Y qué original. Me encanta. Me parece súper guay esta idea. ¿Vale? Y luego... Ostras, mirad. Mirad este detalle. El troquelado de aquí lo pone aquí justo en el lugar. Es que vaya paciencia, mujer. Y dos mascarillas con lo que a mí me gustan estas cosas. Dos mascarillas... Mira, hoy de tarde tengo que probar. Porque mañana me cogí el día libre para ir a la inauguración de Rita Rita. Encima voy mañana a Bluquería también. O sea que mira, me voy a hacer el combo completo. Me pongo una mascarilla. Me relajo. Veo las cositas porque por fin mañana voy a poder verlo todo. Grabároslo. O sea que va a ser genial. Me vine de perlas. Pues mil, mil gracias. Lo voy a utilizar y esto me parece súper, súper original. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, luego esta bolsita que me gusta ya mucho el packaging. Tiene este... Esta horquilla con un charm de este ciervito también de Maggi. Y cogido con una cinta twine. Que me la voy a guardar. Y la voy a utilizar estos... Estos diecats así pegaditos. Ha sido una composición súper bonita. Y luego... ¡Ah! No me digas que tengo que romperlo. ¡Ay no! Sí, lo tengo que romper. ¡Jo, qué pena! ¡Ay! No hay manera de que lo haga de alguna manera para no romperlo. Vale. Voy a ir a por unas tijeras y ahora vuelvo. Vale, ya lo he abierto. Y dentro viene la Memory Dex. ¡Ostras! Que no me puede gustar más. A ver. ¡Ostras! ¡Vaya pasada! ¡Vaya pasada! Es que... Es que no le falta detalle. Es que estoy alucinando. Bueno, esta flor me parece brutal. Y esta otra, esto es un troquel. Bueno, 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 bueno. Luego este clip con este dangle charm que es súper, súper, súper elegante. Todo esto, este troquel también me encanta. Me parece una pasada. Y... ¡Ostras! No me digas. Es como si fuera un sobre metido en la Memory. ¡Qué pasada! Es súper original esto. Mira, algo así tenía que haber hecho yo porque no me cogían todos los datos. ¡Hala! Y dentro viene el diecats. ¡Madre, madre! ¡Qué pasada! Y es que, mirad. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me cae! Esto va así. Bueno, luego lo pego mejor. Porque esto me lo voy a guardar. Todo lo que es el reborde lo hizo Shaker. O sea, esto está curradísimo. Y dentro, mirad, unos diecats que parecen muy de Maggi. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! O sea, lo siento por repetirme tanto, pero es que esto es una maravilla. Y se me cae el nido. Bueno, lo voy a pegar y lo voy a volver a poner en su sitio porque esto lo quiero poner. Y aquí dentro los diecats me los voy a quedar y voy a guardar los datos de esta chica porque me parece... O sea, esto es para exponer. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! O sea, estoy sin palabras. ¡Vaya pasada! ¡Vaya pasada! Vale, es que todavía hay más. O sea... Vale... A ver... Esta bolsita... Que me gusta ya mucho el tacto. Ahí tiene aquí un... Un nudo. Vale, un lacito. Vale, voy a abrirlo poco a poco. Vale, y dentro. A ver... ¡Hala! ¡Hala! ¿Es la pulsera? O como... ¡Sí! ¡Ostras! Vale, 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 vale. Ya lo estoy entendiendo. Bueno, es como... En un colgante así como de expositor de tienda pone... El colgante es este. Pone... En este ya verá un montón de cintas de lentejuelas. Que esto para los logos de los proyectos me parece que va a quedar brutal. O sea, ya me dirás dónde lo compraste porque me parece... Mirad esta. No sé si lo estáis viendo, pero mirad. ¡Qué brillo tiene! Y luego aquí vienen dos pulseras. Una que me parece una idea maravillosa. Que yo creo que la voy a dejar así. O sea, no le voy a poner de adorno o algo porque... Es que estos botecitos se pueden utilizar. Son como... Uf, es que no sé si utilizarlo. Sacarlos de aquí, utilizarlos y quedármela así. O sea, y ponérmela. O ponerla de adorno directamente con los botecitos. Es que me parece... Es que me parece una ideaza. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y es que es súper elegante. Ya simplemente con la cadena. Súper elegante. Y esta otra... Que yo creo que... Sí, la hizo ella. No me digas. ¡Qué pasada! Es... Además, Rosa, como a mí me gusta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Puso. ¡Vaya paciencia! Todos estos hilitos y los cogió aquí. ¡Vaya paciencia! O sea, maravilla. De verdad. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Qué pasada! Bueno, y la bolsita que la voy a utilizar, seguro. Madre mía, estoy alucinando. Y creo que ya por último, sí. Bueno, antes de nada, os voy a enseñar otra vez la... La cesta. Mirad. O sea, lo bien rematada que está. Mira, mirad qué pasada. O sea, esta chica, mirad los detalles. Y aquí tiene en cuero. Handmade with love. Luego, las asas son duras. Son de copiel, creo. Son duras, duras, duras. Bueno, esto para poner así en el escritorio. Así. O sea, así. Estoy hasta por poner dentro los materiales que tengo para hacer. Tema de los ATC. Que tengo un montón de tintas, pigmentos y tal. Igual lo meto. O no, porque tengo miedo en mancharlo. Pero igual tema de herramientas. Es que, de verdad, me parece que es ideal. Pero para usar, ya. Y por último, ya venía esto en una red. Que esta red también la voy a utilizar. Venía así empaquetado. Que es como una base así como de... O de cartón o de cartulina. No lo sé. Así cuadrada. Así decorada. Y con este lacito que también es buenísimo. Mirad cómo brilla. A ver. Se aprecia. A ver. Es que están aquí los rosetones. Oye, que el lacito es más guapo. Mirad. Para un proyecto así de verano. ¿No? Me encanta. Me lo guardo. Y en esta red. Ay, qué pasada. Un montón de rosetones. Ostras. ¿Cómo hiciste esto? Es un troquel. Y mira, este. Con un montón de lentejo. Ostras, qué buena idea. Esto me gusta un montón. Y está como... ¿Qué papel es este? Mirad. Es como con textura. Vaya pasada. A ver. Este otro con la... Esto también te lo vi antes. En algo. Creo que era un topper lo que utilizó con... Sí, era el topper. Mirad. Aquí también. Esta rosa. Y cosido. Vaya trabajazo. Ah, la de Bellum. Qué bonito. Con Bellum. Qué elegante. Todas las cosinas que vienen con Bellum me parecen súper elegantes. Me hizo hace poco Banny. De Creados con Amor. Un colgante. Con una... Una shaker. Con Bellum. Y me parecía que quedaba súper elegante. Este me está pareciendo ya una brutalidad. Porque es un shaker con Bellum. Como les estaba diciendo ahora. O sea, este es... Para marcar. O sea, todos, eh. Pero es que este es mi favorito. Sin duda. Qué monada. Y este otro. Con este papel de sellitos. Que me parece súper guay. Y luego le puse aquí otro sellito troquelado dorado. Qué pasada. O sea, mil gracias. Mil gracias. Voy a mirar. Porque no vi en ningún lado tu nombre. Voy a mirar. En los vídeos de Maya. Voy a encontrarte. Y te tengo que dar las gracias. Porque además es que yo recuerdo ver este vídeo. Pero ya con tantas chicas. Pues se me olvidó quién era. O sea, se me fue. También es que yo también para los nombres soy muy mala. Pero voy a encontrarte. O sea, voy a buscarte. Voy a encontrarte. Y antes de grabar la siguiente parte. Voy a darte las gracias. A ti personalmente. Y en el vídeo. Porque es que te tienen que conocer. Porque me pareces una artistaza. O sea, acabo de flipar. Me encanta. Mil gracias. Ya sé quién es la chica. O sea, no me puedo creer que no lo haya dicho antes. Estaba dudando entre Julia. Que también hizo un bolsito amarillo. O María José. Y efectivamente era María José. Os pasa. O sea, esto me parece que es como. No sé si veis una serie de Netflix. Que se llama Lo Fist Blind. El amor es ciego. Pues es igual. O sea, me enamoro a primera vista. Pero no sé de quién. Y de repente descubro quién es. Que encima, bueno, en realidad lo redescubro. Porque ya lo sabía. Porque había visto el vídeo. Pero no me acordaba exactamente. Y no quería meter la pata. Y de repente es como. Pum. Flecha. O sea, es que me parece igual. Pues nada. Esto lo ha hecho María José. Os habré puesto el Instagram. Canteres de papel anteriormente. En los anteriores clips. Pero bueno. Quería decirlo. A ella se lo dije personalmente. Pero de verdad. Vuelvo a repetir. Que mil gracias. Porque me parece una preciosidad. Y lo voy a utilizar para poner en el escritorio. Seguro. Me encanta. De verdad. Y de una preciosidad. Pasamos a otra. Esta viene de parte de Feity. Esta vez hice los deberes antes. Me leí la cartita que venía. Mirad. A ver. Venía una cartita. Metida. En este sobrecito. Que bueno. Lo rompí la verdad. Y venía con este washi. Y gracias a este washi. Identifiqué. Que esto. Era de Feity también. Que venía también con un washi. De fresitas. O sea que. Muchas gracias Feity. No sabía que lo habías hecho tú. Así que. Mil gracias. Me encanta la bolsita. Por cierto. Y tiene un currazo. O sea. Un currazo. Tanto eso como el bolsín. O sea. Mirad. Es tan diferente al anterior. Pero tan bonito a la vez. O sea. Tiene cuatro bolsillitos. A los lados. Y por aquí. Y por aquí. Todo súper bien. Esto se me coló. Lo siento. A ver. Así. Súper bien. Decoradito. Y siempre siempre. Cosido con hilo dorado. O sea. Me parece espectacular. Esto no sé qué es. Ecopiel. Puede ser. No lo sé. Pero es todo. Cosidito. Cosidito. Y luego viene con estas. Florecitas a los lados. Que. Yo creo que esto está hecho. Por ella. Porque esto. Creo que es. Ahí me lo veis. Oh my God. Puede ser. Con un alambre. Forradito. Y con un poco de tul. No sé si es. Hecho por ella. Mirad esta. Qué preciosidad. O sea. No me digáis. Si lo hizo ella. Vaya manos. Y si no. Vaya gusto también. Por haberlo seleccionado. Porque me parece. Una preciosidad. O sea. Una pasada. Y como veis. Viene llenísimo. Bueno. Ya. Lo primero de todo. En la cartita. Venían un montón de diecats. Ay que se me cae. Un montón de diecats. Esta chapita. Preciosa. Ay. Estas las tengo yo. Tengo que volver a utilizarlas. Luego venían. Eso. Diecats. Florecitas. Tags. Papelinos. Así decorados. Me encanta. O sea. Muchísimas gracias. Porque. Al final. Esto. Es material. Y lo voy a utilizar. Segurísimo. La carta. Sí que me la dejo para mí. Y luego. Así un poco ojeando. Las bolsitas. Ya le eché un vistazo. A los chocolates. Soy como el mestre de las galletas. Pero con el chocolate. Y con las gominolas. Me encantan. De verdad. O sea. A mí me gané esto en el estómago. Literal. O sea. De verdad. Ay Dios mío. Encima es que estas cosas. Yo. No. Nunca lo vi en mi vida. Nunca. Nunca. Ay mira. Si hay que hacer. Bueno. Bueno. Esto creo que lo voy a dejar para después. Para enseñaroslo todo. Todo junto. Pero hay. Huevos y chocolate. Chocolatinas. Caramelos. Bueno. Bueno. De todo. A ver. Centrémonos. Es que de verdad. La comida me pirra. Lo primero de todo. Jolín. Es que está todo súper presentadito. Súper bien. Y es que da pena. Abrirlo. De verdad. Mirad esta bolsita de Bellum. Con este lacito. Es que. Es que no. De verdad. No sé. No sé. Me da tanta pena. A ver. Si lo abro. Si que no lo quiero estropear. Soy una mananzas. Vale. Por cierto. El guasi. Es precioso. Precioso. Vale. Y imagino que tengo que abrir aquí. No. Ay. Como bonito que están los lazos. Lo desastre que soy yo. Para tener lazos. A ver. Mirad. Qué pasada. Súper delicado. Me encanta. Me lo voy a guardar. Ostras. Madre mía. Mirad esta flor. Me encanta. Alucinó. A ver. Qué bonitos. Ay madre. Pero si son un montón. Mirad cuántos colores. En rosa azul. Lila. Coral. Blanco. Fucsia. Madre mía. Qué pasada. Ay. Qué pena me da. A ver. Es que esto es para tenerlo a disposición. De verdad. O sea. No lo quiero. Y aquí hay un montón de lazos. Ostras. Estos lazos sí que había visto que los hacía ella. Porque pasó algunas fotos por el grupo. Y. Las manos de esta mujer. O sea. La paciencia y las manos de esta mujer. Estos lazos para poner aquí la silicona. Te quemas. Literalmente. O sea. Estoy alucinando. Madre. Me acabo de dar cuenta de que igual tengo que hablar un poquitín en inglés. Porque. Feity. Habla inglés. Y yo quiero que este vídeo lo vea y lo entienda. Lo único que soy muy mala con el inglés. Y por favor. No os ríjáis. Feity. I am in love with all this stuff. I am so excited. I am in shock. Literalmente in shock. These bows are so beautiful. Are gorgeous. Are perfect. Es que estoy alucinando. De verdad. O sea. Da pena utilizarlo. Obviamente lo voy a utilizar. Porque yo todas estas cosas las utilizo. Pero es que. Si lo utilizo es para que sea algo principal. Algo protagonista. En un. En un proyecto. Pero es que. Y estas. Flores. Bueno. These flowers are so, 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 so pretty. Thank you so much, Feity. Y después. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, Dios. Mirad. Mirad. Estos rosetones. Es que además la presentación. Porque esto entiendo que es un melón que está troquelado. ¿No? He metido en un plástico y con purpurina. Madre. Me encantan estas. Estas lentejuelas. Feity. Where do you go to these sequins? This gold sequins. Así como con brilli brilli. ¿De dónde será? Qué pasada. Es que tiene. Es que no lo quiero sacar. De verdad. Me da mucha pena. Están. Supongo que será un troquel. These are doing with a dye. Sí. Yo creo que sí. Y son como de papel crepe. Con tul y con otro que nadie muere. Es que vaya pasada. O sea. Bueno. Alucina. Después. Ay, aquí hay más. There are a lot of rosettes. Feity. Mirad la presentación. A ver. Qué bonito quedan estos colores. Así. Verde. Rosa. Qué bonito. Qué preciosidad. Qué guapo. Qué delicado. Y mirad. Este papel es con lo que venía envuelta la bolsa también. Buah. Qué pasada. Qué pasada. Mirad. Es que además tiene muchas capas. These rosettes are perfect. De verdad. Mirad. Son como flores. Qué pasada. Qué pasada. Me encantan. Son preciosos. Preciosos. De verdad. Estoy sin palabras. Tengo la sensación de que estoy repitiéndome todo el rato. Bueno. La presentación. Es alucinante. Eso lo primero. Como topper. Esta pinza. Me gusta mucho esta parte cuadrada. Uy. Qué tiene. Luego. Un lazo. Esto cosidito. Y dos doilies. No sé cómo se dice en español. Dos doilies. Dos blondas. Y esta bolsa. Bueno. Esta la voy a utilizar al 100%. Porque está hecha por ella. Que está hecha con un cosidito. Pues que vaya pasada. Son. Puntillas. Mirad. Qué pasada. Qué pasada. Madre mía. Es que además viene un montón de cantidad. Ola. Ola esta. Mira qué guapa. Muy lindy. Qué bonita. Qué pasada de diseños. Qué pasada. Este está como tintado. Qué bonito. Así como en rosa. Joder. Qué pasada. Es súper especial. Thank you so, so, so much. Ay. Mirad este. Qué bonito. Madre mía. Estoy alucinando. Y es que por aquí se asoma algo que tiene pinta de ser parecido. Ay. No lo quiero cortar. Esperad. Voy a ir por la tijera. Ya lo he abierto. Igualmente lo voy a utilizar. O sea. Bueno, bueno, bueno. Si es que de esto me acuerdo yo de cuando lo abrió Maya. Mirad. Qué pasada de tul bordado. O sea. Estas cosas. Mirad. Bueno, bueno, bueno. Estoy alucinando. Estoy alucinando. Qué preciosidad. Madre mía. Me encanta. Mirad. Esta tela es como elástica. Es como de malla de genasa rítmica. Es amarilla. Es que en la cámara no sé si se aprecia bien. Me parece súper bonita. Súper especial. Y esta otra. Ay. Mirad que encaja en color rosa. Madre mía. Eh. Muchas gracias Fiti. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Súper especial. Además yo es que nunca había visto unas telas como por ejemplo esta. Así. Nunca, 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 nunca. Estoy alucinada. O sea, estoy sin palabras. Eh. Ay. Se pegó aquí. Vale. Luego. Ah. Esta es la Memory Dex. Mirad. Qué bonita. Ay. No la quiero sacar. La saco después. Eh. A ver si os puedo enseñar cómo lo pongo en el. En la Memory. Roller. Roller. Se dice. Eh. No sé cómo se dice. Spinner. Spinner. Eh. Que además me la hizo Maya hace tiempo. Y así os lo puedo enseñar. Pero eh. Mirad. El detalle. El. El. Por detrás. Tiene uno de los rubros. Que metió en las bolsitas. O sea. Es que no le falta detalle. Qué maravilla. Y todo cosido. O sea. Y. Vale. Esta es la pulsera. Bueno. Primero de todo. Apreciad la bolsita. Mirad. Qué mona. Con la patita de. Así me cago ahí. Y dentro. Ay. Son dos. Oye. Qué bonita. Con los. Con los pétalos de Sakura. Me la guardo. Vale. Esta tiene. Ay. Me la voy a poner. A ver. Mirad. Qué bonita queda. Qué elegante. Y esta otra. A ver. Vale. Perfecto. Mirad. Me encanta. Además. Los colores son. Muy. Muy yo. Qué bonitas. Thank you so. 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 So much. Os tengo que decir que me pasa. Me da mucha vergüenza. Hablar en inglés. Porque en realidad. De inglés. Tengo la idea. De lo que estudiamos en el instituto. Y poco más. Pero bueno. Estoy segura. De que muchas de las que me veis. Tenéis un nivel de inglés. Un nivelazo. Y yo. La verdad. Que poco. Y luego. El chocolate. Que me gusta un montón. Esto. Me emociona. Que no sabéis. Cuánto. Dos huevos de chocolate. Bueno. Tres con el chocobón. Estos. Que no sé. Como. Que serán. Supongo que sea también chocolate. Pero así como un caramelo. Y esta chocolatina. Que ganas. Ahora no me la voy a comer. Porque tengo que comer. Si no, no como. Pero después de comer de postre. Voy a picotear un poquitín. Pues. Hasta aquí. La entrada de Feiti. Es que. Mirad. Qué flores. Estoy alucinando. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Mirad. Qué maravilla. Es que. De verdad. Alucino. Muchísimas. Muchísimas. Thank you so much. Feiti. These bags are perfect. The. The. Rosettes. The chocolate. I love chocolate. I love sweet. The. The rubles. The. The bones. The fabric. They are. So special. So perfect. So. So sweet. So. Pretty. And all these. Adjectives. No sé cómo se dice adjetivos. Pero. Thank you so much. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De todas maneras. Se lo voy a decir también a ella. Personalmente. Recurriré al traductor de Google. Para no parecer así. Un poco de. Jolín. Es que. Quiero que me entienda bien. Sabéis. Que igual ella entienda perfectamente español. O sea. Probablemente. Este hablando. Y me esté entendiendo. Pero bueno. Y también están los subtítulos de. De YouTube. Pero bueno. Quiero también. Eh. Poder expresárselo en su idioma. Y que. Y poder expresarle de verdad. Lo que. Estuve sintiendo. Y que siento. Al abrir. Esta. Esta bolsita. O sea que. Mil gracias. De verdad. Hoy es un nuevo día. Nuevo. Y último día. Por el fin. Voy a poder enseñaros. Todo. Y también poder verlo yo. Porque me moría de ganas. De verdad. Lo tenía en la estantería. Y era como. Por favor. Quiero verlo ya. Pero sí. Quería verlo con vosotras. Y bueno. Y aparte que no tenía tiempo. Así que. Bueno. Os voy a enseñar. Este bolsito. Precioso. Que ya estoy viendo. Esta tela. Que me muero. Me encanta. Es de parte de Ana. Y ya veis. Que es súper súper bonito. Me encanta este papel. Creo que ya os lo dije. Viene también con. Bueno. Lo primero todo. Esto es tela. Es tela Vichy. Tiene aquí. Pues. Unos madroños. Aquí. Una puntilla. Preciosa. Me encanta como le queda. Un lazo. Hecho con un troquer. Imagino. Que ya veo que. Hay más lazos dentro. Bueno. Aquí se me coló. Algunos pelitos de la bolsa. Pero no pasa nada. Nada más que son súper bonitos. Quedan hasta bien. Y tiene cuatro compartimentos. Como el de Fati. Tiene aquí. Aquí. Aquí atrás. Y aquí. O sea. Capacidad tiene de sobre. Y aparte es que es enorme. Es muy muy grande. Y por lo que veo. Tiene como una base cuadrada. Pero luego redondo. No sé cómo hizo esto. Esta mujer. O sea. Me parece una genialidad. Me voy a tener que poner a investigar cuando ya lo saqué todo. Para poder recrearlo. Porque me parece. Una genialidad. Y aparte es que está durito. Duro, duro, duro. Está como con cartulina. Pero con tela. Cosido. Bueno. Una genialidad. Y venía. Esta cartita. En la cual pues. Ella se presenta. Hace una carta de presentación. Y bueno. Esta cartita sí que me la quedo para mí. Pero quería que vierais. Este troquel. Me parece súper bonito. Muy muy bonito. Ahí se me cayeron algunas letras. Que bueno. Después las pongo. No pasa nada. Lo primero de todo. Y algo que ya le había echado el ojo. Bueno. Esto y otras cositas más. Que estuve ya ojeando. Que yo sí que me acuerdo del vídeo de Magui. Que es este neceser. Transparente. Y rosa. Que está tanto de moda. Y dentro de un montón de productos de belleza. Que a mí estas cosas me chiflan. Lo primero es un antifaz. Así refrescante. Para los ojos. Las ojeras. Que me van a ir de lujo. Luego. Una mascarilla. Para pies. Esto tengo muchas ganas de probarlo. Porque en verano. Sobre todo. Se me secan. Bueno. Me imagino que a mí y a todo el mundo. Por el calor. Tanto las piernas como los pies. Y me va a venir de lujo. Además es que. Como siempre andamos en sandales. Pues se ve mucho más. Después. Una. Una crema hidratante de manos. Vegana. Y de aguacate. Me gusta un montón. Esta va para el bolso directa. Y una toallita de estas de maquillaje. Que también lo voy a utilizar. Sí o sí. Me encanta de verdad. El necesito para meter en el bolso. O sea. Me parece una idea súper súper buena. Y esto ya lo voy a dejar fuera. Y esto dentro. Me encanta. Muchísimas gracias. Luego. También lo había. Había visto esto. Que me parece una locura. Es la. Lo que venís en el box. Pero no venís en el box. Pero no venís en el box enorme. Mirad. A ver. Voy a quitar los pelitos. Bueno. Me parece una pasada. Mirad. Como se mueve. Se hizo como con un tool. Un shaker. Me parece una monada. De verdad. Precioso. Y viene cargadito. A ver. Mirad. También viene decorado por arriba. Y es que viene. Pero cargado. 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 O sea. Estoy alucinando. ¿Por dónde empiezo? Bueno. Empiezo por aquí. Lo primero. Es un bote. Con una. Con una mezcla de lentejuelas. Súper bonita. Que creo que. Es la que utilizo por. Ah. No. 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 Pero se parece. Es súper bonita. Muy primaveral. Y me recuerda mucho. A los colores de las colecciones de Maggi. Me gusta mucho. 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 Lo voy a utilizar seguro. Luego por aquí. Mirad. Estas bolitas. Se las vi también a Maya. Y es que me encantan. Y las utilizo un montón. Sobre todo para los bolis. Estos que hago. ¿Dónde las conseguís? Porque yo solo las conseguí. Me acuerdo una vez. Enterí. Así en pequeñito. Pero ya. No lo conseguí más. Y las grandes. No sé de dónde son. Ya me diréis. Porque. Mirad. Esta qué bonita. Así como. Con círculos. Me encantan. Luego estas. Que son como. De bolas de discoteca. Como así. Como brillantes. Son súper bonitas. Y. Esta. Ya tiene. El. El. El san arriba puesto. Y esta otra. Qué bonitas. A ver. Creo que se coló. Aquí uno. Puede ser. Bueno. Luego. Todas estas. Que ya las voy a sacar. Pero para que veáis. Son como. Mirad. Esta qué bonita. A ver si puedo. Bueno. Estas transparentes. Así brillantes. Qué bonitas. Mirad esta. Me encanta. De estas de. De porcelana. No sé si estáis viendo. Bien. Me encanta. Estas negras. También. Porque. Lo mismo que las anteriores. No son de las que os loéis. Yo las tengo. Pero mucho más pequeñitas. Muy. Muy bonitas. Luego. Por aquí. Tenemos como. Chuches. Como caramelos. O sea. Mirad. Qué realistas. Mirad. Qué pasada. Es que. Da ganas de comerse. Qué bonito. De verdad. Qué pasada. Me encantan. Esto para pegar. En las embellishmen. O si no. No hago un álbum. Qué pasada. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Luego. Por aquí. Tenemos. Tassels. Pompones. Mirad. Y estos pompones. No tengo. No tengo. Los de tuy. Ana. Qué bonito este. Qué pasada. Vale. Es un montón de cosas. Te has pasado. Ana. Qué bonito. Mirad. Este. Qué bonito. A ver. Mirad. Me encantan. Me encantan. Luego aquí. Así como en dorado. Qué guapos. Ay. De estos los tengo yo en colores. Qué guapo en dorado. Me gusta mucho. Mucho. Hay una jaula. Qué guapo. Un conejito. Una varita. Estas se parecen a las de dormir. La serie está de anime. Que venía de pequeña. Ay. Qué bonito. Me encanta. Luego aquí. Hay unos lacitos. Hechos por ella. Mirad este. Qué elegante. Ay. También hay flores. Qué guapo. Ay. Que se me cayó uno. Madre mía. Que hay un montón de cosas. Madre mía. Bueno. Está cargado. 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 O sea. Una locura. Y luego aquí por último. De estas bolitas. Así como con pompones dentro. Que se me estaban acabando. O sea. Que me van a venir. De perlas. Me encanta. De verdad. Ana. Muchísimas gracias. O sea. Es que son un montón de cosas. Es que lo voy a utilizar. Además que a mí me encanta hacer charms. Dando el charm. Perdón. Y. Vamos. A mí me viene. De lujo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Después. Ay. Esto me hace mucha ilusión. Porque los hago yo también. Me gusta un montón. Recibir cosas. Que yo también hago. Para ver cómo lo hace la gente. No sé. No sé si a vosotras os pasa. Pero bueno. Eh. Son estos bolis. Ay. No quiero abrirlo. Es que me parece tan bonito el packaging. Mirad el topper. Por favor. A ver. Ah vale. Lo puedo recuperar. Vale. 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 El topper. Me lo quedo con tu permiso. Vale. Y. Mirad que estuche más bonito. O sea. Ya mirad también dónde lo compraste. Así lo gráfico. Parece súper poco. Qué guapo quedó con las tres bolitas grandes. Tiene aquí pues un. Como un chama. Es como pone Lovely. Este otro. Ara. Qué buena idea. Estas además las tengo yo también. Parece súper buena idea. Te la voy a confiar. Seguro. Seguro. Qué bonito. Este boli os dejé el enlace en otros dos vídeos. Pero creo que en este también os lo voy a dejar. Es de Aliexpress y merece mucho mucho la pena. Porque con muy pocas cuentitas queda súper bonito. Y para regalarme parece un detalle súper especial. Muchas gracias Ana. Me hace mucha ilusión. De verdad. Qué más. Qué más. Después. Ala. Qué bonito. Mirad qué paga allí. Está hecho con papel de scrap. Con velu. Este troquel me encanta. Este troquel me lo tengo que comprar. O sea. Me parece precioso. Qué bonito el packaging. Ahí tiene velcro. O sea. No os lo perdáis. Mirad. Qué pasada. Ah. Vale. Y dentro están los rosetones. Madre. Este sobre me lo voy a guardar. A ver. Qué pasada. Y los rosetones no pueden ser más bonitos. Eh. Mirad esto. Están hechos con blondas. ¿No? Sí. Están hechos con blondas. Y es qué bonito la parte de atrás. Bueno. Nunca había visto unos rosetones con la parte de atrás bonita. Me parece súper bonito. Y luego por delante. Claro. Viene el rosetón. Y decorado. Qué pasada. Con papeles de magui. Qué pasada. Hola. Mirad esta abejita. Qué guapa. Qué bonitos. Me encantan. Mirad este. Ah. Vale. Es un sticker. ¿No? Del libro de stickers. Qué guapo. Qué pasada. Me encanta. Ay. Este creo que se cayó. Este era aquí. Así. Muchísimas gracias. Qué bonito. Jolín. Es que. Tengo la sensación de que me repito. Porque siempre digo lo mismo. Pero es que es verdad. Es que me gusta de verdad. Vale. Luego. Madre. Cuántas cosas. Este otro. Mirad. Este otro topper. Qué guay. Con un lazo. Y otra bolsita. Con los seekers. A ver. Vale. Aquí está la mucha de lentejuelas. Y creo que es la que me metió en la embellishment. No lo sé. Y este. Vale. Qué bien te quedan los seekers. Mujer. Qué guapo. Es como un troqueletiquet. Me parece súper bonito. Qué guapo. Y un lacito. Qué pasada de seekers. Estos no los conocía. Pero ninguno de los dos además. Y mira que tengo troqueles. Me encantan. Me encantan. Y además. Te quedan muy bien rematados. A mí no me quedan así de bien. La verdad. Qué bonitos. Me gustan un montón. Y los voy a utilizar seguro. Aunque me dé pena. Pero es que yo todo lo utilizo. La verdad. Después a la. Mira que soy pesada con los topes. Pero es que este es precioso. Este creo que es mi favorito. Jolines. Este también me lo voy a tener que coger. Ya me dirás dónde lo conseguiste. Porque me parece precioso. Y a ver. A ver que están todos sus datos. Así que no se los voy a enseñar. Pero aquí está su. Memory. A ver. Ay. Esta es la Memory Dex de Ana. Es preciosa. Pone primavera. Estas hojas. Como de tela. Qué bonitas. Y mirad lo que le puso en el centro de la flor. Como las bolitas estas. Típicas que ponemos para los paquetitos. Qué bonita. Me encanta. Me gusta un montón. Madre mía. Es que no le falta detalle. Qué bonita Ana. Y ya por último. Tenemos esta bolsita de tela. Tan bonita. Además es que es como tela pero brillante. Y un montón de lacitos. Estas cosas me encantan. ¡Oh! ¡Hala! Qué tela más bonita. Nunca la había visto. Qué guapa. Me gusta un montón. Y lacitos. Como... Ay. Son de copiel. Son de copiel. Qué bonitos. Y este como de papel de scrap. También con colecciones de Magui. Además con los colores de las colecciones. Vamos. Esto ya os digo que lo utilizo un montón. O sea. Me los acabo todos, todos, todos. Porque yo para esta escuela soy malísima. Así que aprovecho. Pues de verdad. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy alucinando. O sea. Ana. Eres una artista. Mirad el bolsito como queda. También es que esto es otra obra de arte que es para embarcar. Joder. Bueno. Estoy súper contenta con este intercambio. Te tengo que dar las gracias Maya. Otra vez más. Porque este es el segundo intercambio. Bueno, intercambio no. Happy. Que... Que... En el que participo de Maya. Y me está sirviendo para conocer a chicas increíbles. Es con un arte súper especial. Y además es que cojo ideas de todo. Estoy aprendiendo a la vez que recibo. O sea. Que súper, súper, súper encantada. Y súper agradecida. De verdad. También os aconsejo a todas participar. Porque es que es todo un descubrimiento. De verdad. O sea. Y además es que te lo pasas bien. Te lo pasas bien y conoces a gente. ¿Qué más quieres? Nada. Así que... Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a las tres. Maya José, Ana y Feiti. Y Maya, obviamente. Muchísimas gracias. Os daré las gracias también personalmente a las tres. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.